Hola amigos, les habla Miguel de Sonido El Picudo En este episodio, pues les voy a presentar la continuación de un episodio que ya les había puesto Recuerdan cuando recién empezó la pandemia, pues fue la última tocada que hice a principios del año pasado del 2020 Y fue cuando empezó la pandemia, después de eso ya no hice ninguna tocada Entonces hoy vamos a mirar pues lo que conlleva el evento donde sonoricé una banda Puse mi equipo de sonido y pues voy a estar narrando todos los detallitos del evento Antes de eso los invito a que chequen mis redes sociales, Facebook, Instagram y mi página del YouTube Suscríbanse, ya está extraño esto, anunciar lo del vals Bueno jóvenes, por ahí parece que ellos van a darles unas palabras Vamos a darles otro aplauso para que se animen Y después de hacer el vals, a veces los papás quieren decir algunas palabras a los invitados Y no sé si a ustedes también les pasa, pero casi siempre todos los papás o familiares hablan bien despacito en el micrófono Chequen Extraño hasta anunciar la lista grandísima a veces de padrinos y de chambelanes, de damitas Y bueno pues ya llegó la banda mis amigos que son una banda de aquí local Me llevo muy bien con todos ellos Entraron tocando a viento, chequen Y arriba la raza de Michoacán Jalisco Y la gente de Guanajuato Arriba Zacatecas, arriba Buenas noches, buenas noches Buenas noches La verdad es un gusto estar aquí con ustedes Y a Temano, muchísimas gracias, muchísimas gracias Por habernos tomado en cuenta, por habernos invitado Nosotros somos sus amigos de la banda Perla del Sol, compadrito Así que vamos a seguir, compadre Vamos a seguir Para que se ha pasado bonito Venganse, venganse, mi gente Ya llegó la banda, venganse a bailar Ánimo, ánimo Y ahora sí, se vienen a tocar en mi equipo de sonido Y yo me pongo a checar que todos están escuchando Machin Chequen, me voy a ir enfrente de las bocinas Y ahora, acotorné un ratito con ellos Ya les prendí las luces Para que se mire, pues, mejor el show Un saludo para el sonido del picudo Como no, compadre, con gusto, con gusto Oh, ahí andaba mi compa Max Ese día me fue a ayudar Ese chavo que le dije Uepa Ese chavo mira mis videos Y miró cuando andaba con la descarga sonidera Y cuando llegó me dice ¿Qué onda, picudo? ¿Cuándo vas a ir otra vez con la descarga sonidera? Por eso cuando pasé enfrente de él le dije Así se oye mi sonido De frente Con la banda en vivo ¿Qué onda, picudo? ¿Cuándo vas a ir otra vez con la descarga sonida? Y chequen aquí este detalle Así es como deben de pitarle los músicos con su instrumento A los micrófonos No muy adentro No muy atrás Chequen estos chavos Le pitan como debe de ser Y pues al tubero no le queda de otra El micrófono siempre se lo mete uno hasta donde no se mira Pero hay una base que algunos tuberos traen Y se puede poner el micrófono ahí en la parte de enfrente Cuando no se escucha ningún pillidito en el sonido Que todo está funcionando bien Pues la gente está disfrutando y la pista bien llena Recuerden que en este lugar no puedo poner humo Puse temprano y se prendieron las alarmas Así que pues las luces no lucen tanto Pero ayudan un poquito Se miran en el piso Reflejan en las paredes Pero sin el humo Ustedes saben que el humo es lo que hace que se mire el rayo Y ahí están mis monitores Los Mackies Los cambié por los DAS M12 Vamos a oír mis bajos Cerquitas A ver como se oye la tuba Chéquenlo Ahora vamos a oír los medios Y lo que me hizo falta ponerle a la voz Fue poquito efecto Poquito reverb Poquito delay Y no lo hice Un error mío Lo acepto Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi ya que sí 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 No la banda esa pues venía a parte Y pues tocaron en el equipo de sonido Pero saludos para Oscar Toda su familia Arriba las mujeres Arriba Sinaloa Y por Internet Mi como seure Soy holy Amigus Cifre Laones El picudo El picudo Yeah El picudo Chequen las luces LED's como estas Terminó el primer set la banda y van a ser el baile sorpresa los chavitos de la quinceañera Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando de esta noche jóvenes Para la maestra del Vals, también un saludo muy especial ¿Quién le ha mandado saludos a la maestra o maestro de Vals cuando se portan chido con uno que llegan bien amables y te dicen No puedes tocar esta rola, si no la tienes está bien toca esta otra Yo me gusta mandarle saludos y tomarlos en cuenta cuando se portan muy amable con el sonido Vamos a poner poquita cumbia porque pues ahí tenemos la banda en vivo ¿Para qué tocar música de banda cuando allí va a estar la banda? Ya está la banda esperando, chequenlos como mira que tengo pues la gente bailando A pesar que esta zona le gusta mucho la música de banda norteña Los tengo bailando cumbias Levanten la mano a todos los que están solteros esta noche ¡Bien! 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 Un saludo para Oscar por Ginaloa Un saludazo para compa Oscar por Ginaloa Este chavito es mi amigo Oscar Él cuando estaba más morrillo me ayudaba en el sonido Anduvo como un año, un año y medio conmigo para arriba y para abajo ayudándome Y pues ahora se dedica a otras cosas Y muy buena onda, el chavo es mucho más morrillo que yo Pero está ahí y andaba bien barbonía de sombrero Un saludo a mi amigo Oscarín Otra vez voy a tocar yo, escuchen Arriba las manos Arriba Todo el mundo a saltando, venga Más alto Como se escucha el grito de las mujeres Aquí el bajeo moviendo mi camarita GoPro Y bueno ya se acabó el evento Básicamente estaba tocando los últimos temas Mi amigo Max empezó a recoger ya los micrófonos pedestales de la banda Porque ya se acabó el evento Vámonos de volada a recoger todo el equipo P持 ca cro HBO Lo mismo Urto Specialized Lo mismo Recibe Vamos Más altas Arriba No р Mi , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno chicos, espero les haya gustado este video, como lo estuve explicando, todos los detallitos que conlleva una fiesta privada, quinceañera, con los sonidos acá en Estados Unidos, con mi sonido, como sonorice la banda. Detallitos que siempre nos pasan, ya sea de una manera u otra. Siempre hay fallas, nunca sale un evento perfecto y eso es lo bonito de que haya fallas, de que aprendas cosas nuevas, como en este caso a mí lo que me hizo falta es verle puesto poquito efecto a la voz en mi punto de vista y yo sé que allí fue un error mío. Y lo sé, son errores que tienes que aceptarlos machín y ser responsable de esos. Aunque siempre, aunque hay veces de que tú les pones efecto y hay unos músicos que se sacan de onda y no les gusta el efecto. Pero hay de todo, ¿no? Siempre eso no quiere decir que no les vayas a poner efecto a nadie. Ya si dicen que los quites, pues ya se lo puedes quitar por orden del músico. Y es para que ellos estén trabajando a gusto, chavos. Bueno, es todo por hoy. Ah, quería anunciarles que un chavo de aquí de Sacramento tiene un sonido RCF, compró un montón, se vino la pandemia y pues ahorita el chavo la neta anda necesitado de dinero. Está vendiendo un par de RCFs, que todavía están nuevecitas en la caja. Denle una llamadita o mandenle un mensaje de texto a ver en cuánto las vende. Les voy a dejar su número de teléfono aquí en la parte de abajo para que ustedes se contacten con él. Ojalá las pueda vender. Yo sé que todos estamos pasando por un rato muy feo por lo de la pandemia. Yo me he ayudado mucho gracias a que ustedes me ordenan cables, que me traen sus equipos de sonido, les programo procesadores, les les ayudo a regular todo ese despapalle de cosas, arreglar bocinas. Y eso me ha ayudado a mí bastante. Y pues gracias a Dios tengo la plataforma de mi canal que de alguna manera me ayuda a promocionar todo esto. Y más que nada, que los chavos que me han ordenado cables me siguen ordenando. Les ha gustado mis productos, mis cables, las cosas que yo hago. Y eso vale mucho. Entonces, gracias a ustedes me he mantenido ocupado y trabajando en esta pandemia. Y de nuevo, muchas gracias chavos. Ok, es todo por hoy. Cuídense, usen mascarilla. Estamos en contacto. Les habla Miguel de Sonido El Picudo. Chau. 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 Gracias por ver el video.